Sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista con el profesor Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida. Profesor Luis Fernando Montoya, campeón de la vida, como se le ha llamado a usted en los últimos 10 años, pues qué grato poder saludarlo, poder visitarlo aquí en su casa. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido, profesor? Muy bien, Julio. Me siento muy contento y yo diría que poco a poco voy evolucionando como se ha pensado y como se han hecho todas las terapias. Me parece que voy bien, es despacio, es de paciencia y hay que tenerla. Claro, y mucha, como la tuvo usted también y la reflejaba su equipo en la cancha, saber esperar. Sí me toca saber esperar ahora. Esperemos de que Dios quiera que no me quede esperando. Pero si me quedo esperando, también estaré feliz porque al menos habré luchado. Profesor, ¿está todavía ese sueño, ese anhelo, ese desafío que se trazó usted personalmente de recuperarse y volver a dirigir fútbol profesional? Pues yo diría que el anhelo siempre ha estado, pero yo creo que ya los años van avanzando y de pronto estaría, pero de pronto lo pensaría más, más de una vez, Julio. Profesor, usted en el momento, en los días posteriores al 1 de julio del año 2004, cuando se gana para Colombia el segundo título de Copa Libertadores de América, usted le dijo a muchos de sus jugadores, hoy probablemente ustedes no tengan la dimensión de lo que han logrado. Probablemente no logren percibir la grandeza de este título que consiguieron. Hoy, sin duda alguna, ese título 10 años después, ¿cuánto pesa? Y vale mucho más. Julio, yo diría que es muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque hoy en día nos damos cuenta de lo que se logró. Un título que muchos equipos en el campo colombiano, con todo lo que han tenido, con todos los jugadores, número uno o estrellas, no han sido capaces de lograrlo. Yo diría que Once Calda lo logró, sin tener tantos pergaminos, sin tener tanta en la parte monetaria, sino con un puñado de muchachos que se dio a la tarea de lograr un sueño. Conseguir el título más importante en la historia de Once Caldas, casi que de forma inesperada, que de pronto no estaba en el presupuesto de nadie. No, el presupuesto no ha estado, porque yo he sido muy claro y lo he manifestado a través de los medios, lo he dicho, que Once Caldas lo primero que quería, o lo que queríamos nosotros, era primero avanzar en la Copa Libertadores, al menos pasar la primera ronda, que nosotros, Once Caldas, nunca había pasado la primera ronda. Y el segundo aspecto era lograr conquistar un puntico, siquiera de visitantes, porque Once Caldas no tenía la fortuna de haber logrado ni un empate, ni conquistar un triunfo, un grande visitante de la Copa Libertadores. Y nosotros nos dimos a la tarea de lograrlo, y lo logramos con Maracaibo, lo logramos con Pérez, y lo logramos, yo diría que fue después Santos, antes fue Barcelona, y después fue Sao Pablo, y después fue Boca. O sea, el grupo se concientizó poco a poco, y luchando por metas, y esa meta la logró. Profesor, se logran, como usted dice, dos grandes objetivos que se tenían, que era sumar como visitante, en un torneo internacional tan importante como la Copa Libertadores, y avanzar a la segunda fase. Ustedes logran esos dos objetivos, después de enfrentar rivales de la tradición, por ejemplo, de Vélez Sárfil, un equipo con mucha trayectoria, con mucha historia en América Latina y en el mundo, y enfrentando a rivales que fueron bastante difíciles, como el mismo Fénix y el Maracaibo. Eso les hacía creer que podrían llegar mucho más lejos. A ver, nosotros nunca pensamos en decir que vamos a disputar el título. Nosotros pensábamos, Julio, en el partido que venía es quién nos toca ver, a qué equipo vamos a enfrentar, qué equipo va a ser el que nosotros vamos a esperar dentro de ocho, quince días. Y todo eso se fue formando hasta que ya nos concientizamos. Después de haber jugado con Sao Pablo y haberle ganado en Manizales, nos dimos cuenta que podíamos pelear la Copa Libertadores. Profesor, ¿con qué tipo de argumentos trabajó usted la mentalidad de los jugadores? Porque si bien uno analiza las condiciones técnicas, atléticas, pues era un buen equipo, pero en lo mental fueron demasiado fuertes porque en ningún momento se les vio que fueran inferiores a ninguno de los rivales que enfrentaron. No, esto fue el trabajo del equipo y yo creo que lo logramos todos porque nosotros teníamos en ese momento una persona como Alfonso Sosa que nos ayudaba mucho en el fortalecimiento mental. Pero lo más importante era que como él no viajaba yo le reforzaba mucho a través de la importancia de la familia la importancia de lograr algo para que los hijos algún día se sintieran felices y orgullosos y orgullosos de de saber que su padre había logrado una hazaña como conquistar la Copa Libertadores. Profesor, ¿se consigue ese avance a la segunda fase casi que con números perfectos? Eso hacía creer que el equipo estaba para grandes cosas y la prensa empezó a fijarse más, la crítica deportiva incluso internacional empezó a reconocerle el valor al equipo. No, y nosotros también lo pensamos, Julio, pensamos en conquistar eso, en ganar la primera ronda y ser los primeros porque teníamos un beneficio que logrando ganar o ser primeros en el grupo nos iba a corresponder enfrentar un segundo y enfrentar siempre que jugáramos íbamos a jugar de locales en el partido en el segundo partido o sea primero iríamos de visitante y luego de locales entonces también buscamos esta situación ¿y eso pesó mucho a lo largo del torneo? eso pesó muchísimo porque yo diría que se vino a ver más cuando enfrentamos a a Santos a a enfrentamos a Santos a Barcelona enfrentamos a Sao Pablo y por último a Boca Juniors ahí se vio lo que el fruto de lo que todo lo que se había hecho profesor pero como lo decía usted hace un instante cuando se vence a Maracaibo en Venezuela cuando se consigue un empate frente a Fénix de Uruguay cuando se estaba perdiendo dos goles a cero ustedes sintieron en ese momento que estaban haciendo historia y por decirlo de alguna forma para muchos ya habían cumplido si usted vivo lo dice y era así ya nosotros habíamos cumplido con el objetivo que era avanzar y ya esperábamos lo que se presentara lo íbamos a enfrentar primero con mucha seriedad y segundo con mucha responsabilidad cuenta un tema también profesor como clave para el éxito el hecho de que nunca se les vio a ustedes ni a los jugadores ni al cuerpo técnico con excesos de confianza como sentirse muy favoritos y creerse que eran los mejores porque en la siguiente fase enfrentaron a Barcelona de Ecuador tal vez sobre el papel un rival fácil que la puso muy difícil sin nosotros en ningún momento primero nunca nunca pensamos que íbamos a hacer de Copa de Campeones de Copa Libertadores y tercero nunca demeritamos a nadie nosotros jugamos y tratamos de 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 demostrar lo mejor de nosotros pero con altura que que nuestros jugadores siguieran hacer una historia y esa historia la tendríamos que reflejar hasta lo máximo yo les decía a ellos de que se sintieran orgullosos orgullosos porque ellos eran capaces de lograr lo que se proponía y efectivamente fue así de pronto en el interior de cada uno de los muchachos estaba la posibilidad de ser campeones de Copa Libertadores pero nadie lo reflejó casi que por decirlo de alguna forma aplicaron fielmente esa expresión de la sabiduría china que dice que para un viaje muy largo de mil leguas hay que ir dando un paso a la vez si porque yo considero que siempre se puede llegar demasiado lejos así si nosotros pensamos en que todo lo vamos a lograr de una vez es difícil esto va al contrario esto es una enseñanza para la gente joven de que se dé cuenta de que todo en la vida hay que lograrlo con con etapas con con objetivos que son objetivos trazados primero a corto plazo segundo a largo plazo y tercero yo diría que pensar en que el objetivo se realice entonces es muy importante esto porque le da ejemplo a la juventud de no querer todo conseguirlo a primera vista profesor volviendo sobre el tema de los partidos con Barcelona se consiguió un empate valioso en territorio ecuatoriano y después en Marizales se estuvo perdiendo casi durante todo el partido usted de pronto llegó a pensar que se esfumaban las posibilidades que se iba a quedar eliminado no porque este era un equipo que en los últimos 10 15 minutos sorprendía cualquiera era un equipo que sobre los últimos 5 minutos podía ir perdiendo 1-0 y remontar un marcador de 2-1 y el equipo lo mostraba porque el equipo nunca eso sí tenía de bueno el 11-cálgate el equipo nunca se sintió inferior a ningún otro equipo antes por el contrario se agrandaba más cuando las dificultades eran más difíciles se viene luego del empate con ese gol hermoso de Jorge Agudelo y agónico porque ya casi terminaba el partido la definición en cobros desde el punto penal ustedes ese tema lo trabajaban también en los entrenamientos nosotros los penaltis nosotros hemos trabajado penaltis desde el 2003 desde que yo estaba cogiendo el equipo por lo regular los últimos 10 minutos o cuando terminamos el entrenamiento se quedaban 7-8 jugadores curándole penaltis a de nada y yo creo que esto nos ayudó mucho y nos fortaleció mucho avanzan por esa vía precisamente en definición de coros desde el punto penal eliminando a Barcelona de Ecuador y se encuentran con Santos de Brasil ese gigante de América Latina el equipo de Pelé y pues muchos los hinchas en su gran mayoría decían pues hicimos muchos llegamos hasta muy lejos en ustedes nunca la mentalidad fue así no nosotros llegamos a a Villavermiro a Brasil a enfrentar a Santos sabíamos de de las condiciones de Santos primero muy bien dirigido porque tenía un técnico como Mandelley y Luxemburgo un técnico y muchos pergaminos y la idea era conseguir un buen resultado allá profesor en ese momento cuando llegan ustedes a Brasil pues había un favoritismo enorme para el Santos inclusive no se hablaba siquiera pues de que ellos fueran a ganar sino que se hablaba de que iban a golear a Alonso Carlas finalmente se consigue ese empate uno por uno y salen ustedes enmudeciendo uno de los grandes estadios de América Latina si Julio fue un momento donde íbamos perdiendo unos cero y un mal saque del portero de Santos donde le quedaba una pelota como a 25 o 30 metros anulco a la entierra y él logra avanzar unos metros teniendo posibilidad de de hacer un pase él quiso resolver pegándole al arco porque la cancha estaba húmeda y efectivamente logramos el embate lo que ya está culminando el partido nos dio mucha felicidad a todos nosotros y un motivo más para seguir creyendo sí un motivo más porque nosotros decíamos que en Manizales teníamos que que voltear el marcador y y efectivamente nosotros llegamos ya a Manizales y efectivamente volteamos el marcador donde con Raldón Fóbal en tierra igual un tiro libre de Arnulfo logra desequilibrar un balón a mano derecha al portero arriba sobre el sector izquierdo casi cerca al banco nuestro un balón que yo diría fue muy sorprendido para un gol espectacular sin duda alguna uno de los goles más bonitos en esa Copa Libertadores de América y hablando con Arnulfo él considera que es el gol más bonito de su vida a pesar de que marcó muchos goles bonitos y el significado tan grande sí fue un gol que quizás como lo logró como lo ejecutó yo pienso que me dio más realce porque fue un gol determinante para nosotros seguir avanzando y eliminar a Santos y en ese momento cuando usted hace el análisis de lo que habían hecho hasta el momento dejar rivales tan importantes en el camino dejar a Santos eliminar a un equipo que se arma para ser campeón de la Copa Libertadores de América ¿qué piensa en relación con los objetivos y lo que se había logrado? No, nosotros seguíamos pensando igual nosotros en ningún momento hemos cambiado lo que queríamos que era tratar de seguir avanzando y lograr llegar lo más lejos posible y se estaba dando sabíamos de que tendríamos que enfrentar allá a Sao Pablo y tendríamos que enfrentarlo con la misma seriedad con la misma responsabilidad que habíamos enfrentado los demás partidos de Copa Libertadores se repite la historia viajan a Brasil encuentran un estadio que también tiene un exceso de favoritismo para su equipo que no solo piensan en ganar sino en golear que los reciben incluso pensando que no solo ya son campeones de la Copa sino que van a ir a jugar la Intercontinental porque les exhibieron una bandera grandísima de Japón Sí y en el momento un partido muy difícil porque Sao Pablo no atacaba por el lado derecho por el lado izquierdo tenía Luis Fabiano tenía Tafip como delanteros y eran delanteros rápidos potentes y habilidosos y nosotros teníamos que neutralizar eso pero nos quedábamos cortos siempre nos ganaban un rebote hasta que ya en el segundo tiempo le dije yo a 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 Carlos le dije yo hermanos hay que es un momento que nos tocó jugar un poco feo vamos a jugar más feo vamos a meter cinco defensas cuatro volantes y un solo delantero vamos a sacar el resultado de acá y efectivamente logramos neutralizar lo que fue las bandas de de Sao Pablo ya ya dejó de jugar por por las bandas pero teníamos un problema de que nos atacaban frontalmente con pelotazos pero siempre los rebotes les quedaba un jugador de Sao Pablo y y por ahí veíamos que de pronto nos podían sorprender y logramos igual lograr un empate en Sao Pablo que que es difícil lograrlo en el Monundí donde dejamos un estadio de más de 70 a 80 mil personas mudos porque lo hicimos sumamente bien bien ahora los dejamos con la segunda parte de la entrevista con Luis Fernando Montoya Soto el campeón de la vida el técnico que condujo al once caldas a dos títulos el del 2003 y el de la copa libertadores de américa del año 2004 que estaremos celebrando 10 años este primero de julio así que en esta segunda parte continuamos en el diálogo con el campeón de la vida en el momento en el que se enfrenta la semifinal y el once caldas gana su cupo para jugar la gran final ante el boca juniors de argentina llega el partido en manizales compromiso inédito que no se había dado entre once caldas y Sao Pablo para definir un finalista de la copa libertadores de américa pues en ese momento había una expectativa enorme y pues seguramente que todos queríamos que el equipo llegara a la final pero se sabía que al frente estaba un rival muy difícil si enfrentamos a Sao Pablo de manizales donde iniciamos ganando el partido con un gol de Alcázar un gol que quizás es más con el bajo vientre donde él empuja la pelota entre el bajo vientre y la rodilla ya prácticamente sobre la raya del del arco donde está Holocausto ahí nos vamos en ventaja luego nos empatan un compromiso y en algún momento pensé yo que el partido quedaba así nos íbamos a ir a los tiros penales pero yo veía en un gol el entero muy marcado con mucha dificultad para él por realizar el equipo y se me me dio a mí por entrar a a a Araújo lo que antes había entrado yo a a Gudelo porque habían hecho un buen partido en esa semana antes en Bogotá y y vi que esa parejita podía dar buen resultado meto a Araújo y le digo a Araújo trate de jugar sobre el lado opuesto donde está Arnulfo si Arnulfo está sobre el lado derecho tú vas a jugar por el lado izquierdo y viceversa y él lo cumplió un balón de un saque de banda trata de lo lo coge él avanza unos metros o si a Gudelo le le insinúa el pase y él le hace un pase dejándolo en posición contra rolleiro prácticamente mano a mano donde Jorge a Gudelo hay que felicitarlo por la tranquilidad que él tuvo en ese momento para tratar de definir esa jugada una jugada que donde sea un muchacho principiante lo primero que hace es pegarle al arco y de pronto a lo mejor no estaríamos diciendo que habíamos salido campeones de copa libertadores él tuvo la tranquilidad suficiente para debilar al a un central y por ahí definir sobre la mano izquierda de rolleiro y lograr nosotros el 2-1 ya en los minutos finales y todo el pueblo colombiano disfrutando y festejando porque en ese momento el once calas efectivamente ya era colombia en la copa libertadores porque había enfrentado grandes equipos de américa latina y en la final iban a enfrentar a boca juniors también un gran favorito para ganar la copa si ya el partido con boca era totalmente diferente dos equipos que que eran más o menos el mismo coste yo por eso a mi me han me hicieron la pregunta que si yo quería a boca juniors o a o a river yo digo que me gustaba más boca boca porque lo había ganado todo era campeón de copa libertadores campeón intercontinental y era un equipo muy bien dirigido por Carlos profesor el estadio palo grande se volvió el epicentro de la actividad deportiva para el país ese primero de julio en la gran final en el estadio de los manizaleños y los caldenses en el cual pues hubo lleno completo y pues Colombia toda tenía los ojos puestos en el estadio palo grande en esa final sentían ustedes un peso muy grande una responsabilidad enorme antes de enfrentar ese compromiso no, no, no al menos yo estaba tranquilo estaba tranquilo porque dentro de mí había un pensamiento ya hemos logrado avanzar mucho hemos logrado mucho ya que lo que Dios quiera no puedo no puedo decir que estoy vencido ya porque quiero algo más y quería era interiormente sin demostrárselo a los muchachos quería el título de Copa de Hidratadores pero no en ningún momento demostrárselo a los jugadores quería que los jugadores se entregaran dentro del terreno de juego y que dieran lo mejor que ellos y en la parte espiritual también alguna preparación usted ha sido un hombre católico creyendo de pronto reflejaba tranquilidad pero interiormente estaba medio asustado y encomendaba a Dios claro eso sí porque yo siempre he tenido una creencia en Dios y yo creo que si no todavía hemos logrado avanzar tan lejos era por algo y yo creo que nosotros estábamos haciendo como paso a paso lo que Dios quería también llega el compromiso la final ustedes muy rápido se adelantan en el marcador con ese golazo de John Biafara creyó que se podía ganar el título así directamente en los 90 minutos no yo en un momento cuando John Biafara realiza el gol un pase de Velázquez sobre la parte central y un balón a mano derecha del portero de Boca yo digo que fue un gol que a mí hasta me sorprendió yo dije tan rápido no me gustó pero me preocupó porque el equipo se me podía sentir seguro y por ahí se ve espacios entonces tuve un momento donde yo pensé entrar un volante de marca pero lo pensé dos veces y dije si yo meto un volante de marca le voy a dar una idea a mi grupo que ellos se tiren un poco atrás y yo tirarme tan atrás en tan tempranero porque era en la primera parte el segundo tiempo Boca nos podía superar Boca nos empató y ya no yo dije vamos a esperar totalmente lo esperan y lo que Dios quiera y cuenta mucho profesor hoy analizando la distancia la suerte en esto o o más la preparación la armonía yo pienso que la preparación donde el equipo estaba muy fuerte físicamente y psicológicamente era un equipo que podíamos enfrentar cualquier rival y lo podíamos superar llega ese momento en el que Juan Carlos Senado detiene el último cobro de pena máxima en el caso particular pues vi como el estadio estallaba en emoción los jugadores celebraban pero también veía mucha gente que como que no creía como que no podía entender que el Once Caldas en ese momento había llegado a lo más alto de América Latina todavía todavía hay mucha gente que que no se ha dado cuenta que que el Once Caldas conquistó un título tan grande en América tan grande en un país como el lograr una Copa Libertadores con un equipo que era un equipo de mitad de tabla un equipo no muy fuerte un equipo que quizás tuvimos problemas para para armarlo porque Samuel estaba lesionado algún de los llegó lesionado y varios jugadores tenían problemas pero logramos superar todo esto y los muchachos yo diría que fueron fundamentales la máxima realización personal en ese momento sintió usted al conseguir ese título sí pero yo quería algo más ya había logrado la Copa Libertadores yo quería la Intercontinental seguir haciendo historia seguir seguir haciendo historia y tratar de ir a ganarme la Intercontinental Estuvimos cerca pero yo diría que lo hicimos a la altura de cualquier equipo en Colombia ¿Qué cerca se estuvo de ser campeón Intercontinental? Estuvimos cerca y yo diría que no se logró pero hoy en día nos damos cuenta de que el once caldas estaba también preparado tanto psicológicamente como tácticamente como físicamente estaba tan bien preparado que ni por todo fue capaz de ganarnos en los 120 minutos Profesor ¿Cuál considera usted que es la clave para alcanzar logros tan significativos? Porque como usted bien lo dice con jugadores que no tenían esa trayectoria ni la talla internacional en ese momento hasta antes de esa Copa Libertadores de América y que después todos quedaron valorizados para el fútbol internacional yo diría que la clave es una primero estar tranquilo no no presionar el grupo segundo mucha unión del grupo tercero físicamente tiene que estar muy bien y psicológicamente y lo otro tácticamente que exista una comunión entre entre la parte tánica y la parte técnica de cada uno de los jugadores por una entrega total por lo que están haciendo profesor después de ese título que consiguió el once caldas muchos dijeron que Colombia iba a seguir consiguiendo muchos logros internacionales y pues hemos visto que por ejemplo la Copa Libertadores de América no hemos estado ni cerca de volverla a ganar ¿qué debe hacer nuestro país un equipo colombiano para volver a ser campeón de Copa Libertadores? Primero que todo yo pienso que la Copa Libertadores no se gana contratando a los mejores jugadores eso es una base importante tener buenos jugadores pero no se gana siempre teniendo la mejor plantilla yo creo que hay que tratar de transmitir una humildad ante sus jugadores que le permitan lograr que ellos piensen que la pueden conquistar pero eso es una forma de prepararlo muy bien psicológicamente profesor después de esos logros viene el reconocimiento para Juan Carlos Senado como el mejor arquero de América reconocimiento para usted como el mejor técnico también el mejor equipo de América el Once Caldas todos los premios si yo diría que pidieron cosas muy bonitas pidieron reconocimientos muy bonitos llevamos la imagen de de Manizales o hasta que los japoneses se pusieron la camiseta de de Once Caldas y preguntaran qué es Once Caldas de dónde es Once Caldas qué significa Once Caldas y yo creo que le damos no solamente a a a a todo el mundo de que con muy poquito se fue lograr mucho profesor usted sigue permanentemente las actuaciones del fútbol colombiano vio que en el año 2011 el Once Caldas llegó hasta cuartos de final en Copa Libertadores de América para los hinchas ese sueño sigue ahí volver a ser campeones de Copa Libertadores de América qué tan factible lo es usted no es fácil es difícil pero algún día lo puede conquistar de pronto yo lo digo porque sé lo que es un trabajo de eso tiene que estar la Junta Directiva la Ciudad de Manizales los aficionados que son fundamentales en esto el cuerpo técnico yo diría que tienen que estar muy bien todos muy unidos y buscar un objetivo grande que es la Copa Libertadores no es fácil pero es se puede lograr y hay que seguir soñando también sí algunos otros equipos les ha dado dificultad pero porque no me gustaría ojalá se viera que yo pudiera volver a caminar volverme a parar y yo vaya a Manizales y seríamos capaces de armar un buen grupo con una buena Junta Directiva con unos aficionados como los que tienen Manizales y volver a conquistar esto ojalá Dios lo oiga ojalá que así sea profesor que bueno tenerlo ojalá nuevamente al frente del Once Caldas en el futuro y peleando una Copa Libertadores de América no pero antes de todo eso hay que respetar uno tiene que respetar los técnicos y yo creo que lo que están haciendo ahora con Flavio lo que hicieron con Sachi fue bueno y yo creo que uno tiene que respetar todos estos técnicos y me tocó a mí triunfar gozar pero gracias a Dios se logró y le dejé algo a una ciudad que me trató bien y me dio cosas bonitas como un buen trato para mí y para los míos porque nunca me gritaron palabras o eso de parte de la tribuna hacia mí yo pienso que antes por el contrario los directivos que se fueron antes por el contrario creo que quedaron muy en deuda profesor ¿qué mensaje le envía a usted a los seguidores del Once Caldas a los hinchas del conjunto blanco que viven agradecidos con usted y que eternamente lo van a tener como el campeón de la vida les voy a enseñar a San Julgarte primero que está bien que se están en amor por un equipo por una camiseta por una ciudad por un país pero no vale la pena que nos estemos matando en Colombia por tener llámese el uniforme de de Once Caldas o el uniforme de América o el uniforme nacional o el de Junio o el de Millonarios yo creo que es muy bonito cuando tenemos respeto por el otro y valoramos también lo que el otro hace profesor a nombre sin duda alguna de los hinchas de los que queremos al Once Caldas muchas gracias profesor porque usted nos enseñó que es la gloria nos llevó hasta lo más alto de América y de eso seguramente toda la vida vamos a estar orgullosos gracias profesor por eso es muy bonito y este espacio aprovecho para decirle a Holocausto que gracias porque de todo corazón sé lo que ellos sienten sé lo que ellos han hecho y yo creo que me gustó mucho lo último que vi que fue una una pancarta con el nombre mío y con el rostro mío y que me queda el recuerdo de que ellos traten de decirle a los hijos de que en Manizales pasó un hombre que nos dio algo muy grande como fue la Copa Libertadores la Copa Libertadores la Copa Libertadores la Copa Libertadores